Nos vamos rápidamente a Pamplona porque allí se está adelantando una jornada masiva de vacunación contra el COVID-19 y los detalles los tiene a esta hora Cristian Ramón. Cristian, ¿cómo se está realizando esta jornada? Muy buenas tardes compañeros, pues más de 500 personas se espera atender en esta jornada de salud donde se están ofertando más de 20 servicios, los cuales van dirigidos a población colombiana y venezolana. Dir Salud al Parque es una jornada que ofrece diferentes servicios en los cuales se resalta también el apoyo jurídico. Se están garantizando muchos servicios, empezando por afiliación al sistema de salud para aquellas personas que no tienen capacidad de pago para pertenecer al régimen contributivo. En caso de los colombianos que presenten su documento de identidad, ya sea la cédula para mayores de edad. De igual manera se está adelantando jornada de vacunación contra el COVID-19 aquí en la jornada de salud y afilete cuida. Esto pues con el objetivo de abarcar a toda la población de Pamplona. En este momento tenemos biológico disponible de Pfizer, tenemos biológico disponible de Moderna. La educación sexual y reproductiva en adolescentes también juega un papel importante. Por ello se tiene un exam especializado en el tema. Es importante debido a que hay muchos padecimientos de orden mental que se dan a raíz del embarazo no deseado de niñas y adolescentes. Entonces es importante llevar a cabo este tema en psicoeducación para que se prevengan este tipo de problemáticas. Porque la verdad es que las colas en el hospital son muy largas y esto es para toda la comunidad y sobre todo las del campo, que necesitan de estas jornadas tan especiales. Yo voy por la segunda dosis y de verdad que esto ayuda a prevenir muchas enfermedades. El Estatuto Migratorio y la documentación de las personas migrantes también se está llevando a cabo con el fin de legalizar a quienes se encuentran indocumentados. Es importante resaltar que en Pamplona ya se han aplicado más de 40.000 dosis contra el COVID-19. De igual forma se sigue invitando a la comunidad para que asista a los diferentes puntos para que se pueda inmunizar la población. Desde Pamplona Norte de Santander para Oriente Noticias, Cristian Ramón, estamos informando.